¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Para volver a casa Estaba lejos Me tomé un taxi y el taxista Estaba escuchando Radio 10 Hacemos cuatro cuadras No, no, no No sé que estaba escuchando Era las 11 de la noche Y Hacemos unas cuadras y veo que el reloj Empieza a fallar Yo vengo mirando el reloj porque me fascina La maquinita, me fascina el aparatito Y ver que no te garquen con Que no caigan cinco fichas juntas Hacés una cuadra, son ocho pesos Hacés veinte cuadras, dices ochocientos Bueno, pero el reloj se trabó Yo me di cuenta que parpadeó Dos o tres veces y se trabó Y habíamos hecho como cuarenta cuadras y seguía diciendo ocho pesos Y el chabón me dice Este reloj de mierda y le pega dos golpes Este me está recagando De arriba de un poste El reloj nunca anda en ningún viaje Y bueno Me dice ¿Y cómo arreglaste? No, no, me dice Lo voy a tener que volver a aprender Bueno, volver a aprender ¿Y qué hace? ¿Arrancá de nuevo? ¿Te acordás cuántos kilómetros hicimos? Le digo Me dice Sí, sí, fueron como Vos subiste en Santa Fe y a Escuela Fueron como No sé Veintitrés, veinticuatro cuadras Le digo Sí, está bien Veintitrés, veinticuatro cuadras ¿Y cuánto es eso? Y como setenta, ochenta pesos Le digo Me parece que no Pero bueno, no importa Prendelo, prendelo Y cuando llegamos, ven Bueno Se apagó tres veces Para, para, para Ahí quiero saber algo Porque eso No, no me termina No termino de entenderlo ¿Cómo, cómo es que te facturas Y apaga el reloj? Él tiene la posibilidad Como de resetearlo Volver atrás Lo volvió a iniciar Pero igual se apagó Como tres veces Lo que iba a hacer el chabón Era decir Bueno ¿Cuánto da el final? Sesenta Y hiciste como veinte cuadras más Te cobró cien Redondeó para arriba Total No sale un Un ticket ni nada Salvo que se lo pidas Bueno Llegamos a destino Y me dice Bueno Fueron ochenta pesos más Así que esos son ciento diez Le digo Hicimos cuarenta cuadras Ciento diez pesos Me parece como un poco mucho Por cuatro kilómetros Me dice ¿Viste cómo están las cosas? Le digo Claro ¿Por qué tiene que ver? Le digo Tengo que entender Que me estuviste cagando Claro Estás cagando un laburante Le digo Me dice No, no lo tomes así Que se yo Bueno ¿Te parece bien? Y cerramos en sesenta Le digo Partamos diferencias Cerramos en cincuenta Y no te rompo la puerta Ah, ¿te pusiste bien esto? ¿Rocero? Y me saca lo peor de mí Esas cosas Porque la gente que no es honesta Me molesta mucho No, es lógico Es lógico Y no quiero matar a todos los taxistas Porque es como decir Que todos los policías son corruptos Que todos los políticos son corruptos Y no es así No, no, no No se lo merece Gremió el taxi No se lo merece Pero ¿Y qué pasa? Matías Montale Cantante de Escalectric Con este taxista ¿Te enfadó un taxista vos también? Presentémoslo primero Matías Montale Cantante de Escalectric Y un aplauso Vamos, vamos Que todos podemos aquí Trío Quilmenio Suena el aplauso Gracias, che Gracias por la introducción Sí, fue una No fue tomando el taxi Se lo fue manejando por Capital Que Yo venía por la avenida Río Davia Estaba yendo a ensayar Y un chabón Un taxista sale Como que se abrió sin mirar Y casi nos hacemos mierda Y yo lo puteé Y el tipo se puso como loco Y empezaba a correr Como 20 cuadras Escapando No, empezó a correr a mí O perseguiéndote Pero que bajó del taxi O te corría con el auto Y me tiraba el auto encima Mirá ¿Viste? Sí Solo por el insulto O sea, no solo no reconoció el error Te voy a matar Claro, no solo no reconoció su error Sino que además Te quería amedrentar Porque lo insultaste Claro Y cuando llegué Y yo tenía esa base Que era tipo Let's say Un rock así Medio Cabeza ¿Viste? Primitivo Primitivo Así rudimental Rústico Y cuando llegué A esos tres acordes Taxista O sea Como la alienación del tipo Que está todo el día arriba de ese auto Y era capaz de matarme ¿Viste? Yo le dije Lo puteé Porque Un día de fuego No es julia Si yo no No lo esquivaba No se hicimos mierda Porque el chabón salió sin mirar Mirá Pero me Como que me llamó la atención Esa locura del chabón Y te inspiró un tema Sí Es un rock así Es como el tema del piti Estírenla Más o menos Una cosa así Sí Es como un rock así ¿Viste? Salió del alma Medio primitivo Para tocar en trío así Va O sea no es que sea una obra muy profunda Pero yo le sé Es divertido ¿Viste? Me gusta La autodefinición No es muy profundo Pero bueno No yo sé que la bronca La verdad que me Me exacerbé Con este muchacho Porque me quería con algo Que no era Y yo veía Que tocaba algo Abajo de donde están las llaves Para mí apagaba el reloj ¿Ah sí? Sí Qué hijo de puta Entonces bueno Me sentí mal Pero después en el medio Hay una parte que es tipo reggae Que como que lo perdona Y le dice Sabemos que es buen tipo Claro En el fondo En el fondo Es un laburante más Que está tratando De sacar un rédito extra Pero está cagando el resto Claro Pero va Che ¿Y qué onda? Los temas de este single Del 2017 El tema nuevo Exacto El tema nuevo Parásito Y es un tema Medio bardero Así Que habla un poco Del ambiente del rock ¿No? Lo que es Todo el circuito El circo Arredor del rock ¿No? Los temas Últimamente Me parece que Te estás descargando Con los temas Te estás sacando Como dice carajo Sacándote la mierda Lo que pasa Que sí Me parece que A veces Hay temas Que salen Más poéticos Porque salen así Y hay temas Que salen más directos Entonces Es como que Si lo querés Disfrazar de poesía Eso Por ahí Es como que Te queda Forzado O sea que En ese sentido Quizás Es medio fuerte A algunos Le parís Le chocan Porque la letra Pero Yo qué sé Cuando lo ves en vivo Está buenísimo Porque es como Re euforio Así como Cuán importante Es la letra O cuán Nivel de importancia O porcentaje En ese 100% Le das a A la letra Y últimamente Estaba tratando Para los temas Que vienen Dar un poco más Pero Supuerte que Para mí Estaba un 30 40 Lo que pasa Que lo que te digo O sea Es como que Vos no podés disfrazar El origen De una canción Entonces Prefiero Por ahí Hacer un tema Más primitivo Pero que Sea honesto A tratar de ¿Entendés? De Acomodarlo A una cosa poética Forzada O sea Este tema Parásito Salió como una piña Como una piña Entonces es como que La piña Pega No es Claro No es romántica La trompada Es punch Entendés No es tipo O sea Es como si Estuvieses haciendo algo Como en un formato Punk Pero no tradicional Los colores del alba No sé qué No Claro Ya está Es almirante Es una banda Así O sea Un poco quise romper Con eso Porque No sé O sea Me gusta Como una cosa Medio Primitiva Que me gusta Pero también En otros temas Hay cosas más poéticas Y este tema Ha salido Así ya te vi Como ver todo El circo del rock La gente que pone Un millón de dólares Para grabar un disco Porque cree que así Va a llegar a tocar En River Y que Contratan al productor Más caro del mundo Que después les graba un disco Que suena como Una banda de Disney Y viste Entendés lo que te vi Hay como todo No sé si se desconocen Pero hay como todo Una movida En Capital también Con un circuito Muy instalado Se disfrazan Para tocar Con todas ropitas Y la música Que después escuchás Y decís esto No pasa nada No sos el primero Que nos dice Esta cuestión Es como una cosa Medio careta Y medio que yo Me hinché un poco Las bolas de todo eso Y por eso hice Este tema Está bien De todas maneras Lo que pasa es que Cuando lo escuchás Termina También por el momento Político Termina siendo Como Tiene como una doble lectura Para mí Ajá ¿Cómo es eso? Y que como está Tan indignado el tema El estribillo No sé si qué Después ponga luego Es como Que vos lo escuchás Y decís Pero le está hablando ¿A quién le está hablando? ¿El circuito del rock? O a la presidencia O a los gobernantes Claro Lo que pasa es que Muchas veces Las canciones que son De protesta Viscerales Viscerales Que son de piña a la cara Como vos lo estás diciendo Depende del momento De cada uno Del que lo escucha Es a donde Translada esa situación Es como cuando uno Lee un libro Dice Ah está hablando de esto Y después por ahí Le preguntás al autor Es como el horóscopo Claro Ah está hablando de mí Este muchacho Mirá Mirá justo lo que Me está pasando Y después Yo leo cáncer Y digo Ah está hablando de mí Después leo géminis También está hablando de mí Y cuadraban Todos los signos Cuadraban Es evidente Que es algo Que interpela Y que de acuerdo A cada uno Del momento De cada uno Lo lleva para un lado O lo lleva para el otro Claro Si O sea Es un tema Que En realidad Originalmente salió Viendo un programa De televisión De música Así de rock Y viendo unos personajes Que salían ahí Y la letra Era más Más cruda Todavía La editaste un poquito Lo voy a ver vos Como seccionar Pero dicho De una forma Más carnal Si En realidad Si pero ahí Pero también Si pero en todo Lo que les cuento De ver todo ese Circo Ahora Porque lo que yo siento En realidad Es que Es como que Todo el mundo La quiere pegar Pero nadie se preocupa Mucho por hacer Buenos temas Esa sensación tuve Y este programa Que te digo Eran como todos Unos rockeros Supuestamente consagrados Que van a la medianoche En un canal de cable No 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 está más No pero cuando estaba No no voy a decir Pero No 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 lo digas Eran como Todos guitarristas Supuestamente consagrados Que Un jurado Tocaron una cosa Que era todo Como Medio fuera de tono Y una cosa Medio espantosa Y de hecho Vos te metías en el video Youtube Y los recontra puteaba Y después borraron Todos los comentarios No Que triste Y salió un poco De ahí Como diciendo loco Al final Viste que onda Sos un careta total Claro Che Contanos un poquito De los que te están Acompañando ahora Santiago y Sebastián Bueno Santiago es el mismo De siempre Que hace No sé Cuando El 2009 Estamos tocando Y bueno Sebastián es una Incorporación nueva De este año Es el nuevo baterista Que bueno La verdad que Lamentablemente El baterista anterior Dejamos de tocar Porque Se cumplió una etapa Digamos Y Terminó todo bien Pero bueno Como que ya está Porque bueno Lo estaba viendo En el pergamino Claro Básicamente Si digamos Que la distancia No ha ayudado Se complicaba un poco El tema de la distancia Y Y la energía ¿No? Que problema Los bateristas ¿No? Y es un tema Lo mejor amigo del músico Lo mejor amigo del músico Escucha programa Este muchacho Está muy bien Escucha semana No está todo bien Con Nico Yo lo requiero Es un amigo Digamos Yo le agradecí siempre Todos los años De música juntos Pero la verdad Que ya veníamos Desgastados Digamos Con esta distancia No es que hubo una pelea No, no, no No, no Si no que fue bueno Mirá loco Ya está No puedes No, pero además Estás a 400 kilos Claro Es muy difícil Armar una banda De esa manera No, pero además ¿Cómo hacían? O sea si querías Para tener las fechas Claro las fechas Para Y yo le tomo una movida Re jodida Con logística Hay que ensayar Como ver todos los ensayos Pero hablando en serio 400 kilómetros Vamos Está bien Pergamino Es como ir hasta Mar de Plata Es un tirón A ver No queda lejos Es verdad Pero no queda lejos Para quedarte una semana Si vos tenés que venir Toda la semana Y hacerte 400 kilómetros Que en total son 800 Es un tema No sé que hacías Se quedaba en la casa de alguno No, él tiene Tiene un lugar acá Pero Más allá de Un aguantadero Un aguantadero querido No, digamos No quiero a él No, está bien No agondemos Se cumplió una etapa Quedó todo bien Pero nos pareció Que ya estábamos Ya no se podía Muy bien Y ahora está Sebastián Si Que bueno Que cumple este rol Y ahora van a estar Con dos fechas Una va a ser el sábado 22 Y otra el día siguiente El domingo 23 Una es en Quilmes Y otra es en Almagro Si No hay a fechas ¿Cuánto hace? Y quedó así No, no Tocamos hace poco Tocamos en Liverpool En Liverpool Bar Es cierto Y tocamos acá en el CPA De Bernal Que es el centro de producción audiovisual Si No, en realidad Lo que pasa es que La fecha de la emergente Que es la del domingo 23 Iba a ser el 16 Pero justo se estrenaba Game of Thrones Y la movimos por eso Genial Que buena esa confesión Porque no iba a haber nadie Básicamente por eso Fue que Que pedimos de moverla Porque Viste Ya tengo dos títulos Claro, no, no Es que hoy Ya tengo dos titulares Ya saqué dos titulares Para la entrevista No, no, buenísimo Este es el segundo No, no Entre La nota A Marilina Bertoldi Este Y acá el amigo Game of Thrones Ya tenemos para el resumen De la semana que viene Todas las perletas Está todo picado Listo De una Totalmente Bueno, che ¿Querés ensayar algo en vivo? ¿Te parece que tenés ganas? ¿Ensayar? No Bueno, dale Voy a tocar un tema No ensayes Y no haga lo que sepa No se me vaya del libreto Del libreto Sí Bueno El 9 de junio fue Lo de Fue hace poquito Lo del CPA Sí Y la otra fue Hace dos semanas No me acuerdo Fue un mierda Lo que pasa es que Ahí tenés lo que te digo Te hacen tocar un miércoles A las 11 y media de la noche 12 ¿Quién va? Claro, ¿cómo hacés para el resumen? No, vete frío No, frío o calor es lo mismo Digo Vos al otro día laburás Claro Es difícil O vas al colegio O vas al colegio A ver Eso es lo que te digo Tenemos una actividad Es como si Arramemos la otra manera Y toman 5 bandas ¿Viste? Claro La metés 3 bandas Que sea más temprano Y hacerlo No sé Un viernes o un sábado O juegue como mucho A ver Si son 5 bandas Pero lo estás tirando Un jueves O un viernes O un sábado Es una cosa Ahora un miércoles 8 y media 9 y media 10 y media No vas a tocar a las 12 Un miércoles Claro Es lo que te digo Bueno Por eso que a veces parece Como que está todo medio Defasado Está todo medio forzado ¿Viste? Ya estoy como medio Como que bueno Voy y toco Pero no tengo esa locura De buscar fechas Todas las semanas No Porque mucha gente Pampernic Rock Festival Claro Porque mucha gente Se vuelve loca Como Se obsesiona Con toda la movida De tocar De grabar Pero hay que ver Como la haces bien ¿Viste? Porque si no es como Medio Gastar energía al pie Si la vamos a hacer La hacemos bien Dice Matías Montali De la mano De su banda De Scalectric Que va a sonar En formato acústico Bueno, sí Voy a tocar un tema Ayer Pero esto me lo saco Dale, dale Saquese el retorno Señor Si te sirve Sí, si No, no Lo revolea Como yo En la entrevista De Marilina No Pero por favor Lo revolea Pero de la alegría Que usted tenía Lo revolea Yo no revolea ¿En serio? Me lo entusiasmó Recién Por teléfono Ah Por teléfono Ya ha venido Hace dos años Al estudio O tres No me acuerdo Después se separó La extrañamos Queremos que venga Después se separó Era la conorquesta Después se separaron La banda Exactamente Muy bien Scalectric en vivo ¿Qué suena? Bueno, vamos a hacer un tema Que se llama Noche del Cosmos Que este sí es más poético Bien Porque no quería asustar A la audiencia Como es Arrebatos Psicodélicos Nuestro distinguido público No, 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 no En esta noche De estrellas y mar El Cosmos se ríe Lo que acabas de inventar Lo que acabas de inventar Quiero convertirme En una melodía Sin fin No, no, no ¡Gracias! Luna que alumbró Brisas sobre el mar Las olas son almas Nadando en la eternidad Alambó ¡Gracias! Y en el mar Y en el mar Y en el mar Y en el mar Te encontraré En la eternidad ¡Gracias! Un ítepner Un ítepner Heeeew En el mar Eso es eso Te están poniendo los aplausos de todo un auditorio Que es el que está acá atrás Están las muchachas La próxima pasa la gorra El amigo Matías Che, ¿cómo ves? Aparte de todo esto que estuvimos hablando De los lugares para tocar Y del entusiasmo Y de la movida de Ander ¿Cómo ves vos la movida de hoy? ¿Qué movida? La movida ¿Existe la movida del verano con Mateico? Un beso a mi hija Rosa María que me está mirando Yo ahora estoy pensando De otra manera Yo tengo un canal de Youtube Estás vuelto famoso en ese canal de Youtube Habría que contarle a la gente Esa postilla Y en realidad surgió porque Yo vivo de la música y dar clases Yo soy Germán en realidad Yo vivo de la música y dar clases Hace ya como No sé Siete años Seis, siete años Y lo tomé al principio como una forma de promocionarme Haciendo videos de cómo tocar temas Como Juan Carlos Pelotudo Claro Bueno, pero no Esa comparación No, bueno No me lo mates Es el mismo método que está usando No, bueno Digamos que en realidad Le aclaramos a la gente que es un sketch de Capusoto En el cual se emula las clases por correspondencia Y había un primitivo muchacho que intentaba Es tiempo fin Déjeme decirlo Es vital Sí, porque también tiene la suya Por favor, querido Por favor Nada, bueno O sea, surgió en realidad Yo Hay varios canales que sigo Más yankees, viste Que una vez vi uno que me gustó Como el chabón me enseñaba temas, viste Y bueno Empecé haciendo temas Hice un par de De cerati Y empecé a hacer temas de espineta, viste Y empecé a hacer temas así Y temas del disco Artor Sueltos en realidad, viste Como para Temas tipo, no sé Todas las hojas son del viento Temas así, viste Y en un momento Dije, bueno Lo hago todo el disco Porque ya tenía cuatro temas Y lo hice todo Que tiene siete No, tiene nueve Y pudo tocar todos los temas O pidió dedos prestados No, no, sí Y el tema fue que Bueno Cuando hice el video De la cantata de Puentes Amarillos Que es un tema Que es un quilombo Es un quilombo Dura como diez minutos Y hay que tener Ahí como que la gente se copó Muchísimos dedos Hay que tener muchísima calidad artística Para hacerlo, por cierto Si no, no te sale Sí, no es un tema fácil Pero bueno El video creo que tiene como No sé cuánto llegó ya Que es un disco Más de 25.000 Que es encima Es un disco que Espineta Prácticamente hizo solo Con Gustavo, ¿no? Con Gustavo Espineta Su hermano Claro Y con Emilio El Guercio fue Con alguna ayuda de Bueno Y el tema fue que ahí Empezó un montón de gente A entrar Tengo como 2600 suscriptores ¿Viste? Bien ¿Cómo se llama? Todo un youtuber El cosa se llama Play de guitarra El canal Como en inglés Tiene un significado Y el tema fue que bueno Que yo lo que estoy tratando De hacer ahora es Viste que la gente Que entra ahí a ver eso Se copia y también Escuche mi banda Y probaste Tiene 28.000 reproducciones En la cantada ¿Cómo se llama? El tema fue que Este video Lo levantó Pergolini ¿De cantada? ¿Puentes amarillos? No, no sabía Lo levantó Pergolini En su programa Y lo Lo pasó Un cachorro Claro, porque Pergolini Tiene Tiene ese programa En Vorterix Que es medio Multiplataforma Claro, el día que fue ¿Cómo se dice? Creo que fue en febrero Un aniversario de Espineta Claro El fallecimiento de Espineta Claro Y lo pasó ahí el chabón De hecho yo lo filmé Está filmada en mi computadora Y bueno Y vos lo reprodujiste Después por las redes Diciendo Mirá por donde salió Lo que yo hice Y Espineta Perdón Espineta Mario se puso a escucharlo Y lo reprodujo A través de Vorterix Sí, bueno O sea, fue divertido Porque un chabón me dice Che, hoy te pasó Pergolini Y yo, ah, mirá Y la cuestión fue que Bueno, que lo que estoy tratando de hacer ahora Es otra movida Porque, viste Digamos, ahí un montón de gente Me entró a escuchar Que gente que paré Y luego, no sé Escuchó Vi un video de cómo tomar tal tema Y se copó Y entró a escuchar la banda Y muchos me dicen Che, está buenísima tu banda Hasta me dicen Enseñate temas De tu banda Lo que pasa es que todavía no lo hice Porque no quiero que quede Tipo, como que Autopromoción Como que quiero Imponerle a la gente Mis temas Pero bueno ¿Por qué lo ves tan mal eso, Mati? Porque, a ver Entiendo el punto El punto es No vestir por vestir Un producto O sea, el hecho de decir No, es bueno porque tiene Una buena producción audiovisual O es bueno porque Los muchachos que están parados En el escenario Están bien vestidos Lo primero para hacer un tema Es que suene bien Que tenga buenos acordes Que se sepa hacia dónde va La identidad de la banda Si quiere hacer punk, heavy Lo que sea Pop, pero Digo, con una identidad Concreta Y que además Tenga atrás Un Un buen producto artístico Un sustento Un sustento De existir O sea, que no sea Una cuestión de decir Como bien vos Lo estabas marcando La quiero pegar Claro Ahora Para pegarla anda gran hermano Claro, está bien Pero digo Ahora, si vos tenés Todo eso artísticamente Pero te das cuenta Que por ahí Audiovisualmente No andás bien En todo sentido No sé No, digo Es la contra Querés ser un Un gran amigo ¿Cómo se dice Los que te manejan la imagen? Un manager Un asesor de imágenes No, no, no Pero digo Hay veces que viste Es una cuestión De cómo te ve el otro Y no te están escuchando Porque La famosa frase nefasta Que dice Mirta Muchas veces es así El público se renueva No, el público se renueva Como te ven tratan Como te ven tratan Si te van mal Te maltratan Muchas veces sabemos Que en esta vida es así No te dicen Ah no, primero voy a conocer Al flaco Para después tratarlo Y lo mismo pasa Con las bandas Es que en realidad Mirá Justamente Lo que yo noté Fue lo siguiente Que la diferencia que tengo Entre el canal de guitarra mío Y el de la banda Es que el canal de guitarra Estoy yo En mi casa Filmado en HD Y aparezco grande así Porque está la cámara Arriba de la mesa Y Entonces es como que Es mucho más íntimo Mientras que vos Lo vives de la banda Y generalmente Lo filmamos con una cámara O sea en vivo Totalmente No, si, si Es otra cosa Lo que yo quiero hacer ahora Que todavía no vamos a hacer Porque nos estamos viendo En San Blanco Un nuevo baterista Pero quiero grabar En vivo Como si fuera Un encuentro en el estudio ¿Viste? Claro Cuando ir a un estudio Y grabar Una tocada O sea bien Grabada el audio ¿Viste? Y bien filmada Claro Porque la banda Tiene En vivo Tiene mucha potencia Mucha energía Y la gente se recopa Lo que pasa es que después Si cuando yo subo el video Que toqué en vivo Filmado con una camarita Es como que Es como que la baja Claro Entonces mi próximo objetivo Va a ser ese Y nosotros hicimos Como una pequeña prueba En la sala nuestra Filmamos Unos temas de un ensayo Que también O sea tuvieron buena repercusión Hay un cover de Hendrix Foxy Lady Que está copado Lo que pasa es que bueno Eso fue una cámara fija ¿Viste? Porque estábamos nosotros tres Y grabamos Pero mi idea de realidad Lo que vos decís Lo que quiero hacer es Como Eso ¿Viste? Que estemos los tres tocando Y que aparezca la cámara Y que me filme a mí el solo Y que filme la mano El bajista Y que filme el baterista Con todos sus movimientos Porque me parece que eso Pero eso te va a llevar Un presupuesto ¿O conseguís gente Que te dé una mano? No Se conseguí O sea tenemos conocido Igualmente por ahora O sea Estamos volviendo a ensamblar Pero lo que vos decís Porque Lo que me di cuenta Es que es eso Que hay que Como buscar otra forma De Digamos De presentarlo Encontrar a la vuelta Porque digamos El concepto del disco Ya medio No sé si sigue funcionando ¿Viste? Onda Te doy un disco ¿Y qué hago con eso? Viste La gente como que no sé si No tengo ni dónde pasarlo Claro Hay gente que no tiene Ni cosas de CDs Ya No sé si tal cual Entonces mi idea es esa Porque Lo que te digo En el canal este El otro de guitarra Cuando vos lo ves Es como que Se ve Estoy yo tocando Y se ve La performance mía Del tema ¿Ves? Y bueno Lo que te digo O sea Y está buenísimo Que llegan comentarios De todas partes del mundo Bien De Colombia De España No sé Un chabón me escribió de China Que estaba ¿Cómo lo entendés? Claro No, no Que es un argentino Que trabaja en un circo En China Me estás jodiendo Y estaba viendo el video De la cantata Ahí Mirá vos De Estados Unidos De todos lados me escribieron Pero yo creo que Además de que Digamos También yo brindo El servicio que yo brindo Entre comillas Es que te enseño a tocar temas De espineta Que son posibles Más o menos ¿Viste? Y están bien Y están bien hechos Porque yo me los estudio bien Los temas Los saco bien De hecho Si lees lo que dice la gente Dicen Che Tu video es el mejor Bueno O sea La gente se ocupa ¿Entendés? Está bueno eso Bueno Cuando dice el de barro Tal vez lo transcribí todo En partitura Y lo puse para que la gente Se lo baje ¿Entendés? Está bien hecho Pero creo que lo que está bueno De eso es que La gente cuando entra Ve eso Mientras que cuando entra Al canal de la banda Como todavía no pudimos hacer eso Es como que estamos Como como tres muñequitos tocando Claro ¿Entendés? Pero creo que Digamos Si nosotros logramos Hacer eso Filmarlo bien Y grabarlo bien Se va a transmitir eso Que se ve en vivo Que la gente se recopa De estos shows Que hicimos en el andamio Hicimos un tributo a Spinetta Ponele En marzo Estuvo re zarpado La gente se volvió loca Y porque ahí es un lugar ¿No lo conocen? No Yo no por lo menos Es ahí en Irigoyen Enfrente del outlet ¿Viste? Sí Sí Es un lugar chico Que ahí como Está muy cerca La banda Se genera como una intimidad Entre el público Porque vos tocás Y es como que la gente Percibe eso Está al lado de la banda ¿Entendés? Claro No es tipo que están allá Entonces lo que quiero lograr ahora Es eso Más que grabar otro disco O sea tengo temas nuevos Para hacer otro disco Y todo Pero Quiero esperar Porque si no Es lo que te digo Es lo que hace todo el mundo ¿Viste? Graban discos que después No lo escucha nadie Y es como un disco mágico Volando así Flotando por internet ¿Viste? Entonces tengo ganas De hacer otra cosa Como para cambiar ¿Viste? Muy bien ¿Vamos a ir a una tanda? Me parece perfecto Sí Porque tenemos noticias De las ocho y media Y además Tenemos que cumplir Con la tanda de la radio Al regreso Se va a quedar Matías Lo vamos a poner un poco incómodo Porque está demasiado cómodo Sí Sí Está muy relajado Cantante de Escalectric Matías Montalino Se está visitando El día de hoy Trio Quilmenio ¿Qué? Power Rock Rock ¿Cómo querés que lo...? Yo digo que es un Power Trio de Rock Argentino Bien Pop Rock Suave de contenido Entonces No soy Es un chiste Ahora poné el tema Que vas a escuchar Es un chiste de los Simpsons Es un chiste de los Simpsons Palabra hablada Muy bien Escalectric Es música sin comprimir Al regreso de las noticias No soy de los Simpsons Gracias. 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 Parásitos, suena de la mano de Escaléctric de Música Sin Comprimir. Estamos en vivo hasta las 9 de la noche por el 93.5 de Radio FMQ y también por Radio FMQ.com y Música Sin Comprimir.com.ar. Está en vivo con nosotros Matías Montal y su cantante. Hablábamos hace un rato de este tema, bien vintage, ¿no? Es el más vintage de los que te escuché últimamente. Y es un tema de rock así, como... Sí, tiene una onda, no sé, es muy sententoso. Muy sententoso vintage, sí. Sí, pero también tiene algo medio cool en la parte de la intro. Es como una mezcla. Bien, una melange y, bueno, la letra obviamente de la que hablábamos hace un rato, ¿no? Esa descarga. Sí. Y es lo que te digo, o sea, yo descubrí que tenía una voz que no conocía ensayando. Es como una voz medio visceral. Más gutural. Que no la puedo hacer así, con una acústica. Tengo que estar con toda la banda al palo. Con un contexto que te lleve. Es como que me diga... Che, pegate en... Es como un corredor que le diga... Sí, si pasas de una a 100. No, no, no podés. Así, sentado. Tienes que estar ahí, ¿viste? Claro, claro, la adrenalina. Y es esa voz que se escucha acá. ¿Y cuál fue la sensación cuando descubriste eso? ¿Cómo? Sí, estás arpada. Tipo, che, estuve un montón de tiempo probando, probando, probando. Sí, al final lo mío es esto. Me gusta más esto, qué sé yo, no sé. No, digo. Es que es una voz muy visceral que... En realidad la descubrí en otro tema que se llama Temblando Vivo. Yo creo que le había dicho que sí lo podían pasar después. Que salió... Yo tenía una base, ¿viste? Una intro. Y le dije, loco, sígame. No, lo voy a defraudar. No. Por favor, otra vez me tengo que... No sea lleno. Otra vez tengo que contrarrestar la mufa. No, por favor. Usted es vicioso, mire. No, fue como... Bueno, en un momento... Esa misma melodía que empezaba abajo. Arriba. Y con esa voz. Y no es que dije, lo voy a hacer. Salió tipo... Pero cuando... Puse la distorsión y empecé así. Y fue como guau. Y como que todos nos miramos porque... Fue como... Estuvo re intenso un momento. Re zarpado. Sonó. Claro. Y entonces así como que empecé a experimentar más ahí con ese tipo de... De voces. Y a la gente le cabe. Porque es como muy... Así, visceral. Pero lo uso en determinados momentos. Y no hay que hacer abuso. Claro. O sea, generalmente trato de cantar. Melódicamente. Aparte, ¿por qué te quedás sin voz? No, no me quedo sin voz. No, no. ¡Esa! ¡Bien! ¡Empisa fuerte, loco! No, no, no. Por ahí me quedo más sin voz cantando en lo normal que cantando así. Pero... Esa... Para usar es como un efecto, ¿viste? Usarlo en ciertos momentos. No lo vas a usar todo el tiempo porque si no... Sí, sí. No tiene sentido. Es muy... Claro. Se hace monótono también, si no el tema. Es como un contraste. Claro. Es como que te diga... Es como cuando el tema explota, ¿viste? Claro, claro. Me pareció a un cover de la renga y listo. Claro, no. No es la idea. La idea es venir cantando en lo normal y de pronto entra eso y es como... Uh, zarpado. Después vuelve, ¿entendés? Entonces es como que... Es como... Un sub y baja el tema. Los picos. Generar picos. Claro. Interesante. Che, vamos a pasar a un terreno escabroso. A ver. Sí, ¿te parece? Hacía mucho que no pasábamos a terreno escabroso. Momento. ¿Cómo ves el tema del rock y los fanáticos? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Te ha pasado tener fanáticos de la banda, seguidores de esos que se ponen insoportables, de esos que no faltan en ningún momento, sin llegar al punto de un Chapman, ¿no? Que viene y te asesina en la puerta de tu edificio de Dakota. No, no, la verdad por suerte no. ¿Y lo has vivido de afuera al menos? Me parece... No, o sea, lo vi de otra gente. A mí no me pasó. Por suerte. Pero no me cabe. O sea, la gente que... Los fanáticos más odios son los Beatles. Claro. O sea, a mí me encantan los Beatles, pero odio a los fanáticos de los Beatles. Porque es... ¿Cuál es la seña particular de un fanático de los Beatles? No, es gente que no entendió nada de lo que fueron los Beatles y lo que es la música de los Beatles. A ver, ¿por qué? Explasión un poco más... Sí, los Beatles fueron... Me gusta, me gusta. Los Beatles fueron una banda que empezó medio boluda, así medio comercial. Si bien tocaban con la puta madre ya del primer disco. Porque era una banda que tenía una trayectoria ya cuando grababan el primer disco que venían tocando dos años en Hamburgo. De Quarrymen. Claro. Habían echado al pincel. O sea, estaban re curtidos los chabones. Era una banda que sonaba de puta madre. De hecho vos ves los videos de la primera época que sonaban de puta madre. Sin retorno, nada. Cantaban re bien. El ensamble era zarpado. Eran buenos. Pero digamos que empezaron como una banda un poco más comercial o más adolescente, así. Y terminaron siendo una banda que, viste, revolucionó, hizo un millón de cosas, psicodélica, inventó todo, viste. Entonces cuando ves a un fanático de los Beatles que solamente le gustan los Beatles, es como que no entendió el espíritu. Que el espíritu de los Beatles era ese, de probar cosa nueva, de abrir la cabeza y no de cerrarte en los Beatles. ¿Entendés lo que te digo? Está bueno. Y lo que más soy son las bandas tributo a los Beatles. Porque sí, loco, es como que... Justo Javier que iba a empezar una... Yo iba a ser baterista de una banda tributo a los Beatles. Sí, me acuerdo. Claro, porque como que quieren imitar cada inflexión vocal del E, no, viste, es como, viste, no sé, loco. Es como muy absurdo. O sea, si vos querés ser un Beatle posta... ¿Te gustan los Beatles? O sea, para mí sabés que es el mejor Beatle, el mejor seguidor de los Beatles, Spinetta. Porque el chabón, con Almendra y toda su carrera, lo que hizo fue decir, bueno, a ver, quiero hacer canciones, pero incorporo un montón de influencias y voy variando disco a disco. Para mí, Spinetta es un Beatle, ¿entendés? Conceptualmente. Sí, sí, sí. A eso me refiero. Mientras que me parece un pelotudo que quiere hacer una banda de los Beatles, tipo Beatle, tributo a los Beatles, y quieren imitar exactamente cada inflexión. Y además le salen mal, generalmente. Bueno, pero igual una banda de tributo hace eso. Sí, te gustan las bandas de tributo o no te gusta eso. No, sí, me gusta, pero... Yo vi Uma Uma una vez y me gustó, por ejemplo. Pero los veo a los chicos de Sobre Dosis de Soda y les quiero pegar tres corchazos a cada uno. Los quiero un montón a los pibes. Sí. Pero no me gusta lo que hacen. A ver, me gusta si está hecho con respeto y que se note que es un tributo. Eso ponele que está descontado. Claro, pero pará, pero ponele, una vez fui a ver a Dios Salva la Reina, a Luna Park. La banda está buenísima, el flaco canta re bien. Pero el chabón ni siquiera dijo hola en castellano. Tipo, hola Argentina. Tipo, dale flaco, ya está, hermano. Si sos de acá de, no sé. De Montero. Loco, dale, boludo. De Bernal. ¿Entendés, chabón? O sea, está bien, por ahí vos me decís, no. Pero está vendiendo la magia, ¿no? Sí, pero hay un punto que vos tenés que decir, bueno, ya está, hermano. O sea, vos decís, bueno, muchas gracias, gente. Y después si querés seguir hablando en inglés. Pero es como que decís, ya está, loco. ¿Me entendés? Para mí, como que rompe más la ilusión eso que si el chabón dijera, ¿qué haces, loco? Todo bien vieja. Voy a cantarlo, vela. Es un buen punto, es interesante, ¿no? Rompe más la ilusión que te mantenga la ilusión. Está bien. Como medio forzado, ¿viste? No sé. Hoy, justamente, enganché una entrevista, un pedacito, del tipo que es dueño del museo rock de los Beatles en el paseo a la plaza. Mirá. Y el tipo decía una perlita que nunca se me hubiera ocurrido, y capaz que lo dijeron en mil entrevistas cualquiera de los cuatro Beatles, si no me percaté. Que es que en los primeros shows de la Beatlemania, del segundo disco, lo que pasaba era que en los shows hasta a veces dejaban de tocar y dejaban de cantar y se hacían chistes entre ellos y se cagaban de risa. Porque había tantas chicas gritando que la gente del público no escuchaba a la banda en sí. Entonces decía, ¿para qué vamos a seguir tocando si están escuchando los gritos? Por eso, porque no se escuchaban ni ellos los que estaban hablando, ni tocando, ni cantando. Entonces, ¿para qué tocar? Claro. Nos encerramos a grabar discos y que los escuchen en casa. Exacto. Tal cual. Y, ¿viste? O sea, también, con los Beatles lo que estaba era todo el tema del despertar sexual, ¿viste? Eso es interesante, por ahí. Porque veníamos de una sociedad muy reprimida, ¿viste? Muy pacata, y es como que ya desde Elvis, ¿no? Pero con los Beatles es como que vos ves que las minas eran como que se volvían locas. Yo creo que ahí encontraron como una... Una válvula de escape. Los hombres también, ¿no? Pero como una forma de descargar. Sí, sí, sí. Eso me parece interesante, ¿viste? O sea, que esa histeria la entiendo desde ahí, la histeria Beatle, ¿viste? La manía. Sí. En realidad a mí lo que más me gusta es más que... Como que fue necesaria para lo que pasó después. Sí, para los 60, para el hipismo, todo eso. En realidad a mí lo más me gusta... O sea, el fanatismo no me cabe para nada en la música. Aunque yo fui bastante fanático de Serati, ponete. ¿En la música o en cualquier ámbito? Exacto. Y, bueno, lo que pasa es que, ¿viste? Por ahí cuando hablas de política, si es como muy... Te dicen, sos un fanático... No, no, pero por ahí se usa un poco para descalificar a veces el pensamiento de otro. Ah, vos sos un fanático, caca. Claro, eso no me cabe. No me cabe si tienes argumento. Aunque también te reconozco, a veces yo me expreso de una manera que puedo parecer un fanático. Pero bueno, eso son decisiones personales, ¿no? Bien. Lo que te iba a decir a mí es lo que me gusta en realidad más que el fanatismo es cuando vos ves ponerle... El bar rock, todo eso, los festivales de esa época. O mismo cuando ves Woodstock, que la gente estaba como que iba a escuchar la música y estaba sentada y había como un ritual ahí. Eso me cabe. Para mí eso se perdió un poco. Onda, vos ves a los hippies viendo a Sweet Genery sentados, ¿viste? Sí, la típica película. Era como que había otro interés. Yo creo que internet, una de las cosas que no estuvieron buenas de internet fue que como todo está tan al alcance de la mano, se perdió un poco ese ritual, esa mística de decir, bueno, juntarse a escuchar la música, ¿viste? Es como que todo se volvió más individual. Es que la perdieron la mayoría de las cosas gracias a internet. Hasta el coleccionismo perdió... Claro. Porque tenés todo tan... Tenés una copia ahí online. ¿Para qué me voy a matar viajando cuatro horas para conseguir un libro? De ahí lo que vos ves en el tema de para qué voy a hacer un disco. O sea, el disco voy a hacer cierto. Todo huela. Los acervos y los reservorios digitales han perdido la magia y la mística de un montón de cuestiones. Igual después de... Mirá, yo te voy a poner este disco, el último de Escaléctric, que es el que estamos escuchando ahora. Yo estoy re contento de haberlo hecho, ¿viste? Y en realidad estoy contento porque es un disco que tiene buenas canciones. Pero por ahí el concepto de que saco un disco y la pegué, ¿viste? Me parece que ya está. O sea, a mí lo que me gusta es que haya quedado grabado ese disco y esas canciones en ese momento. Es una marca de época, una fotografía. Claro, es una foto. Una foto de ese momento. Estamos hablando con Matías Montal y cantante de Escaléctric, que nos va a regalar un segundo acústico antes de irse. Sin antes decirnos cuál es la bebida característica que nos puede faltar en una juntada, en una fiesta, en un pre-show, en un post-show de Escaléctric. Espirituosa, obviamente. Salveza. Salveza. Y cerveza alguna en especial, un envase verde, un marrón, ella que te rompe el hígado. ¿Para que no sea brama? Le mandamos un saludo a la gente de Cervecería Maltería, a nuestro principal auspiciante. ¿Ah, sí? Si quieres mandar, no nos ofenden. Sí, sin acción. No, ¿sabés que el otro día tomé mucho y quedé hecho mierda? Y sí, y sí. Pero tomé mucho porque era la que vendían en ese lugar, en una fiesta que se va... Y la cerveza industrial es difícil, está difícil. Lo que pasa es que, boludo, estamos hechos mierda, tomando cerveza brasileña en Quilme, la ciudad de la cerveza, estamos hasta las manos. Es triste, ¿no? De todas maneras, el principal accionista de Quilmes es brasilero, así que... Sí, por eso es al revés. No, yo sé, por eso, porque la vendieron, porque la vendieron. Sí, 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 totalmente. Estamos hechos mierda. Bueno, avanti, Versaglieri. Antes que nos echen toca, te lo deís. Sí, sí, sí. Pará, pósate. No pasa nada, es verdad, es verdad. Es verdad, es es apiciante, ¿sí? Solucería, me entendía, es apiciante este programa. Bueno, loco, dale, dale. Es la mejor birra del mundo. El sabor del 50. El sabor del 50. Sí, nos podrías mandar un par de packs. Sí. Ya que están. Sí. Hacemos promo toda la semana. Sí, boludo, el sabor. Antes era más rica, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Basta, boludo, que quiero los packs. Bueno. Bueno, voy a hacer un tema que se llama Atardecer en el Río de Bernal. Muy bien. A Hard Day's Night Invernal. Vamos a hacer un tema que se llama Atardecer en el Río de Bernal. para poder respirar cerca del río respiramos la libertad la sangre natural tardes de sol y paz reflexionando un poco que no se ve a Polonia naturaleza libera nuestra mente de hoy para vivir mañana atardecer en el río lluvia en el agua atardecer el río ya dormió pero pronto despertará con la paz en su canción es más semilla diferente inspiración frente al mundo yo elegí el arte el arte es mi política revolución sonido redentor salvaste mi alma una vez más sin miedo atardecer atardecer en el río de verga atardecer en el río no 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 Atardecer en el río que venía Atardecer en el río Escalectric en vivo En música sin comprimir De la mano de su cantante y guitarrista Matías Montali Mati, gracias por haber venido Gracias por la invitación Repetimos las fechas 22 de julio Perdón En el andamio, acá en Quilmes Queda en Irigoyen Entre San Lorenzo Y la que está después de San Lorenzo Que no sé cómo se llama Suipacha Suipacha es enfrente del outlet Nuestra propia salada Bueno, ahí Nuestra autosalada Si lo quieren identificar El outlet es un lugar pintado amarillo Y rojo, ¿no? Sí Entonces los que quieran venir Justo enfrente Desde países limítrofes A vernos Y de todo el continente Bueno, ahí Y el día siguiente Vamos a estar en El Emergente El de Almagro Que queda en Gallo 3, 3, 3 Entre Corrientes Sí, 3, 3, 3 Entre Corrientes Y la que está atrás Que no sé cómo se llama Y eso va a ser A las 9 de la noche Los dos shows A las 9 de la noche Más o menos Así que bueno También nos pueden escuchar En Facebook.com Barrescalectric Soundcloud Youtube, Bandcamp Y todos los medios Muy bien Perfecto Ahí estamos entonces El Emergente Bar creo que es Gallo y Valentín Gómez Por ahí, Sarmiento Es entre Corrientes y Coso Entre Valentín Gómez y Corrientes Muy bien Muy bien, tan perfecto Ahí está, me acordaba bien Bueno, muy bien Gracias por venir Gracias a ustedes muchachos Como decimos, siempre pasó una banda más Que no es una banda más